Hola, 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 hola see ya , soy Jhin, bienvenido a mi canal hoy vamos a hablar por que tienes que aprender español ya saben que yo hablo perfectamente española pero cuantos de ustedes saben porque aprender español bueno ya habíamos dicho en unos vídeos pero no había dicho la verdad verdad la verdad de verdad porque aprendí español entonces hoy voy a hablar porque aprendí español y porque necesitas aprender español primero voy a decir porque aprendí español de verdad para decir esto tiene que saber mi pasado hace 28 años cuando yo era un bebé no te sorprendas mi estatura solo era 50 centímetros entonces mi mamá estaba muy preocupado porque yo era muy chiquito entonces mi mamá preguntó a doctor doctor mi hijo va a ser un enano por siempre no hay otra manera para que se crezca no quiero que mi hijo sea un enano señora ham no se preocupe hay una manera para curar esto bueno es un secreto pero solo voy a decir a usted qué tiene que aprender español por eso yo aprendí español y aunque ustedes no le crean después de aprender español yo crecí unos cuarenta y un centímetro así que fue un milagro entonces ahora voy a decir quienes necesitan aprender español este señor se llama sergio kim este señor era ciego desde que era niño y él solo hablaba coreano y él empezó a estudiar español y él empezó a estudiar español perfectamente no manches ya puedo ver ya puedo ver ya puedo ver ya puedo hablar español ya puedo ver es un milagro ¡ay dios! señor serio estudió español por 4 horas rato con libro básico y cuando termino el libro inmediatamente podía ver Esta historia es muy famosa Creo que ustedes también ya saben esto Porque todo el mundo ya sabe Que español es un idioma de milagro Así que el caso del señor Serio es muy normal Pero lo que voy a decir el siguiente Es un milagro de verdad Esta historia es de señorita María Chiquín Hola, soy María Chiquín Como ya pueden ver No tengo una parte de cuerpo No tengo pene Porque soy mujer Además de esto No tengo otra parte Mi brazo Perdí mi brazo En guerra de Vietnam Yo era soldado Cuando yo era 20 años En ese tiempo Yo tenía brazo Y pene también Y un día Traté la guerra Ese día Pasó algo horrible Ese día Podía ser Día Más feliz De mi vida Porque ese día Yo iba Escuela para aprender inglés Porque me dieron que Inglés Es mejor Idioma del mundo Pero después de aprender inglés Mi pene desapareció Y mi brazo también ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Español básico ¿Español básico? Téééé dos Tééé dedos Tééé dentro Dos dedos dentro ¡Ya puedo hablar español! Wow, ya tengo pepino. Señorita mariachi, recupero su pepino, ¿por qué aprendió español? Él pensó que inglés es el mejor idioma del mundo, pero ya saben que no lo es. Por aprender inglés, él perdió su pepino. Ahora sí, no estoy hablando de pepino de pepino, estoy hablando de pepino de cuerpo. Pero él recuperó su pepino, ¿por qué aprendió español? Ahora quiero presentar señora Paisa Kim. Hola, soy Paisa Kim, soy Paisa Kim, soy 82. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Hola, soy un sueño de pepino de pepino de pepino. Y aquí tengo la cabeza. Entonces, quiero aprender español. Solo hay un poco de 16 minutos más después de enseñar español para enseñarle. Pero no sé. Yo no sé, ¿cuál de lengua? No sé. ¿Han qué egoís choses? ¿Qué es lo que se ha aprendido en español? ¿Cuándo se puede aprender a aprender a veramente o menos una semana? ¿Qué es lo que es lo que se ha aprendido en español? ¿Ceo español? ¿A que es город? ¿Qué es lo que se oko? ¿Quién? Hola, ¿cómo estás? Yo hablo español, parce Yo hablo español perfectamente Yo hablo español Yo hablo español perfectamente Estoy hablando español Yo hablo español perfectamente Wow Ya puedo tener Una noche sensual con un hombre latino Moreno Moreno Después de Paisa Kim aprendió español Se casó con un latino Ahora ella vive en Chile Con sus cuatro hijos Y está muy feliz Así que el español es un idioma mágico Te da motivación para vivir Y como todos saben Español es uno de los idiomas más usados en el mundo Puede viajar a España Y Latinoamérica Es sueño de todo el mundo ¿Quién quiere viajar a Asia? Nadie Absolutamente nadie Pasa China Pasa Corea Pasa Japón Pasa Vietnam Es lo mismo Todos tienen ojos así Y todos comen arroz La verdad Todos son semi chinos Al menos chinos Así que es más conveniente Aprender español que chino o japonés o coreano Por eso tienen que aprender español Y todo el mundo sabe que en Billboard Siempre los artistas de latinos Están arriba de chats Siempre están Daddy Yankee Bad Bunny J Balvin Rosalia Pero en Asia Solo hay un grupo coreano Que se llama BTS Me dicen que yo parezco Con un miembro de ellos Pero saben por qué Me parezco Porque todos son semi chinos Y semi chinos Se parecen Bueno, esto es todo de hoy Antes de ir Quiero decir algo Nuestro video Está hecho en 90% de verdad Y 10% de broma Así que No todo es verdad Entonces No tomen tan serio De nuestro video Bueno, nos vemos en el siguiente video Chao chao Bella chao Bella chao Bella chao Bella chao 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 Cha chao chao Cha chao chao Chao